La presidenta utilizó la red social para publicar la desmentida que el Banco Central hizo respecto a una noticia periodística en relación a un supuesto crecimiento de los cheques rechazados en el sistema bancario. La AFIP ratificó ante la justicia su denuncia contra contribuyentes que abrieron cuentas bancarias en Suiza que no declararon ante el fisco y que habrían sido concretadas a través de una serie de plataformas ilegales montadas por el banco HSBC. La presentó Julio De Vido ante la justicia para que se investiguen las causas de la interrupción del servicio eléctrico a raíz de los cortes registrados ayer en un sector de la ciudad abastecido por Edenor. La diputada nacional expresó, en diferentes ocasiones a lo largo de los años, este juez ha demostrado un grave desprecio por las garantías constitucionales y ha manejado los tiempos judiciales a su antojo. El nuevo avión realizó un vuelo rasante sobre Aeroparque y luego aterrizó y estacionó frente a los hangares de aerolíneas donde recibió el tradicional bautismo por parte de los autobombas del cuerpo de bomberos de la estación aérea.